Róbame el alma y bebelá Embrealate hasta caer Y amame hasta enloquecer Moda mis sueños con tu luz Moda mis cabellos y mi piel Hay algo en ti que me pone bien Róbame el alma Elévame con tu espíritu Róbame el alma Inyectame fuerza con tu luz Róbame el alma Róbame el alma Y símbrala entre tu pecho y el corazón Entre las nubes de tu pasión Róbame el alma Róbame el alma Róbame el alma Róbame el alma Inyectame fuerza con tu luz Róbame el alma 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 Róbame el alma